bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa yo soy en mi ángel titulares extiende en plan borrón y cuenta nueva hasta el 31 de diciembre maracaibo se ilumina con el encendido del ángel de amparo continuamos con las informaciones hemos decidido aquí extender el plan borrón y cuenta nueva hasta el 31 de diciembre de 2023 y bueno el año que viene ya iremos una nueva fase para actualizar el registro del sector no residencial el sector comercial industrial durante la puesta en marcha de esta quinta fase se entregaron 70 vehículos 200 stands 100 computadoras 100 lactos y 500 puntos de ventas que serán distribuidos en las entidades involucradas los urianos y las urianas disfrutaron este jueves del tradicional encendido del ángel de amparo ubicado en la sede de la corporación eléctrica nacional en maracaibo el cual arriba a 50 años fuerza trabajadora del sector eléctrico participó en el conversatorio el esequivo es nuestro y reafirma su sentimiento patriótico para este 3 de diciembre cuando votarán cinco veces sí en el referendo consultivo y con esto concluimos en nuestro espacio noticioso por el día de hoy recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y y